La enfermedad hipertensiva fue una de las principales causas de mortalidad materna en el 2019 con 20.6% de los casos, de acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología. La enfermedad hipertensiva se refiere a problemas cardíacos que ocurren debido a la hipertensión arterial que permanece durante mucho tiempo en una persona. Otro de los padecimientos dentro de las principales causas de defunciones maternas fueron el edema, hinchazón en los tejidos de pies y tobillos que se genera por la presión del útero, que hace que la sangre que vuelve a las piernas hacia el corazón circule más despacio. Por proteinuria, señal de enfermedad renal crónica por el exceso de proteína en la orina, hemorragia obstétrica, sangrado que ocurre durante el embarazo, parto o puerperio y aborto. Hasta la semana epidemiológica número 52, la razón de mortalidad materna calculada fue de 31.1 defunciones por cada 100.000 nacimientos estimados, 3.6% menos en comparación con el año anterior. Al cierre de 2018, se reportaron 758 defunciones, mientras que en 2019, a la última semana, se registraron un total de 690. Las entidades con más defunciones maternas registradas durante 2019 fueron el Estado de México con 11.2%, Chiapas con 8.3%, Veracruz con 7%, Jalisco con 6.7% y Guerrero con 6.1, estados que juntos suman 39.1% del total de las muertes registradas.